Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Picole Magazine. Hoy desde acá, desde Italia, justamente una entrevista para dar inicio al ciclo de entrevistas de un certamen que está dando tantísimo de hablar en toda la Colombia, en toda Latinoamérica y ahora también en Europa, el Miss International Trans Colombia edición 2021. A partir de hoy empezaremos a conocer a las hermosas chicas que participan en este espectacular certamen donde Picole Magazine es siempre patrocinador oficial. Hoy le vamos a presentar entonces en esta entrevista a Charol Cristal Castañeda Marín. Correcto, muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Charol Cristal Marín Castañeda, digna representante del bello departamento del Cauca. Saludos y bienvenidas, Charol. Entonces eres la representante del departamento del Cauca en la Colombia. Cuéntanos cómo es un poco esa región de la Colombia que debe ser bellísima. Bueno, el departamento del Cauca se ha destacado por sus numerosas riquezas culturales, sociales, donde podemos también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las enias, también con las palenqueras, palenqueras, raizales. Entonces mostramos una cultura en general súper amplia. También la flora y fauna, tenemos el río más grande. Entonces es un departamento súper hermosísimo para que nos puedan visitar también como turistas. Súper orgullosa de poder ser por decreto la primera mujer trans que represente al departamento como tal en tan dicho y hermoso certamen como lo es el International Trans Colombia. Espectacular, Charol. Acabas de hablar de algo muy particular e interesante. Eres la primera mujer trans por decreto. Cuéntanos un poco qué significa por decreto. Bueno, cuando hablamos por decreto es porque eligen como una representante para que nos represente en algún certamen a nivel nacional o internacional, como en este caso, donde estamos destacando a la sociedad y estamos visibilizando, ¿sí? Donde estamos no solamente visibilizando el sector trans, sino una cultura donde estamos dejando la sociedad en claro de que también pertenecemos a estos espacios. Y para mí fue un honor poder quedar por decreto, digámoslo así, en ese certamen, ya que en la primera versión pues no tuvimos una representación del departamento del Cauca. Ah, qué bien. O sea, que en verdad, entonces, eres la primera chica que llega a participar en este certamen. Ahora, Charol, ¿cuáles son tus expectativas participando en el Miss International Trans Colombia? Bueno, mi amor, te comento con respecto al lema del reinado que es reinas con propósitos. Mi propósito personal es poder llegar a los corazones de todos ustedes, poder concientizar, sensibilizar y socializar nuestras problemáticas. Haciendo así un énfasis de que no solamente soy una representante que piensa en el hoy, sino que vengo desde dejando mucha huella, usando mi voz por quienes ya no están, por las víctimas de la endofobia, de la transfobia, de la homofobia, y que quiero dejar en claro que estoy hoy aquí, en representación del Miss International Trans, para dejar puertas abiertas a nuevas generaciones. Ese es mi propósito como candidata, como representante del departamento del Cauca, y si Dios lo permite, con la bendición de él, poder ser la nueva soberana. Amén, 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 te lo auguramos, te lo deseamos con muchísimo. Amén. Charol, hay una cosa que has hablado y que nos llena también de curiosidad. Hablas de la sociedad, de dejar de manera visible con tu participación lo que significa la comunidad trans. ¿Cuál es el problema principal que enfrenta la comunidad trans en la región del Cauca, en Colombia? Bueno, pienso que no solamente en la región del Cauca, eso es a nivel nacional. Las problemáticas más fuertes que tenemos es poder ocupar un espacio en la parte laboral, tener un trabajo digno. Entonces, quiero llegar a sensibilizar y socializar entidades públicas y privadas para poder que nos den el espacio, la oportunidad, poder demostrar que somos mujeres empoderadas, visioneras, perseverantes, educadas y que tenemos una visión súper grande y es dar lo mejor de nosotras cada día más como seres humanos. Qué bien. ¿Y cómo piensas hacer todo eso, ese trabajo de sensibilización, de llegar a las personas, de dejar ese mensaje y de poder plasmar allí toda esa solidaridad de parte de la comunidad, de parte de la sociedad? ¿Cómo piensas tú, Charol, poder tener la capacidad para realizar ese empeño que te estás proponiendo? Bueno, mi corazón, yo normalmente vivo en Palmira Valle, que es un municipio del departamento del Valle. Fui la primera reina trans aquí en el municipio. He realizado muchas labores. He sido, digamos, el eje principal para que muchas chicas vengan detrás de mí realizando un proceso de liderazgo donde ya se cuenta, digamos, con una fundación que ya, pues, esa parte se va a encargar la chica que está representando el municipio. Pero entonces para mí es un ego muy grande poder llegar y decir gracias a mi desempeño, gracias a mi trabajo social, he visto cómo las chicas se han podido visibilizar y tener ese enfoque diferencial donde podemos demostrar de que sí somos capaces, de que sí estamos en pie de lucha aún para conseguir nuestros espacios que de pronto la sociedad nos han estigmatizado y nos han negado simplemente por falta de educación y falta de brindarnos una oportunidad. Genial. Genial. Tornando a lo que es el certamen, Charol, y a todos les recordamos, ella es Charol Cristal Marín Castañeda, la representante de Cauca en el Miss International Trans Colombia, que se va a realizar dentro de muy pocos días y ustedes van a poder seguir en vivo y directo a través de Tico, de medicina, y todas las redes sociales. Entonces, Charol, quiero preguntarte, ya que tienes un empeño, una energía espectacular que estás demostrando en este momento delante de las cámaras, ¿qué mensaje te gustaría a ti emitir para todo lo que es la sociedad, para las nuevas generaciones, como bien lo has planteado tú, y que puedas quedar en la historia como ese camino abierto que deja Charol para las demás chicas que van a participar en próximos eventos a nivel nacional e internacional de belleza? Bueno, mi mensaje principal es vencer los miedos, decirle a las familias que cuentan con un miembro LGBTI, apoyo totalmente, el apoyo más grande para nosotros, especialmente en nuestro sector trans, es el apoyo primordial de una madre, de un hermano, de un padre, de la familia en general, ¿sí? A veces estigmatizamos a otras chicas por su condición, aparte del trabajo que está ejerciendo de momento, de falta de oportunidades, pero es por falta del apoyo. Decirle a todos ustedes, y este mensaje lo voy a llevar al certamen, este es el momento, estamos en el momento de amar, respetar y aceptar, de que no nos olvidemos de que todos somos hijos de un solo Dios, que no somos quien para juzgar, que estamos en momentos de apoyo, que seguimos en lucha, agradecerle a papito Dios, al Padre Celestial, por hoy en día, tenemos con vida y salud, porque hay muchas personas que han perdido, digamos, a una parte de su familia, por todo lo que estamos viviendo, por lo de la pandemia, y agradecerle primeramente, porque sin Dios nada es posible. Una pregunta muy particular, personal, Charo, si nos lo permite, ya estás hablando de un concepto de familia muy bonito, muy lindo, cuéntanos, ¿ese concepto lo tienes tú presente en tu casa, en tu hogar? ¿Cómo es tu familia contigo? Pues mi corazón, yo he asistido a varios eventos como jurado, como presentadora, mi madre ya es una adulta mayor, más sin embargo yo me la llevo para mis eventos, mi hermano es como si fuera mi padre, vamos a estar juntos, si Dios lo permite, durante toda la concentración, de verdad es un amor inmenso, es una fortaleza que me ha dado Dios para mí personalmente, porque he sido también, digámoslo así, hasta envidia de muchas compañeras que no han contado, digamos, con la suerte de poder decir, pero yo tengo el apoyo de mi madre, tengo el apoyo de mi padre, tengo el apoyo de un hermano, yo gracias a Dios lo tengo, ¿sí? Entonces es recalcarle a la familia que de verdad necesitamos el apoyo y la aceptación, sin importar nuestra religión, nuestra condición sexual o lo que sea, somos seres humanos, que ya queda, mejor dicho, plasmado en este siglo de que una careta, mejor dicho, con todo lo de la pandemia, queda más que somos igualdad, ¿sí? Que si tú te quitas la máscara, la mascarilla, perdón, facial, ya la gente te mira como un bichito raro, así mismo nos sentíamos nosotros como población, si tú te la pones, te nivelas, ¿ves? Entonces estamos en una balanza, eso es lo que yo quiero reflejar, de que somos seres humanos y de que debemos amarnos y respetarnos y que ese es el momento de verdad de empezar e iniciar a respetar a nuestro prójimo sin importar su condición. Ok, para finalizar esta espectacular entrevista, Charles, queremos hacer aquí una pregunta que nos viene en mente, porque todo es espontáneo, lo que estamos haciendo en este momento acá para las cámaras de Piccolo Magazine, de ser electa tú, la Miss International Transcolombia, ¿cómo piensas tú o qué podrías llevar tú a la comunidad del Cauca como representante digna de la belleza nacional a nivel internacional? ¿Cómo podrías tú cambiar el problema principal siendo la reina electa del Miss International Transcolombia? Bueno, mi corazón, para mí el Miss International Transcolombia es una plataforma a nivel nacional e internacional muy importante para nuestro sector trans, perdón, especialmente porque no solamente nos visibilizamos, sino que vamos a conocer nuestras problemáticas, donde estamos socializando con muchas personas, donde, digamos, ustedes como patrocinadores nos brindan este apoyo, que ha demostrado de que se encuentran en un conjunto, en una margen de personas que de verdad están mirando con otra vista, otra visión de que de verdad somos aceptadas en un espacio que de verdad nos pertenece. Llevaría al Departamento del Cauca y a nivel nacional en todo Colombia, a las nuevas generaciones, decirles no besan sus sueños, sigan adelante, somos mujeres empoderadas, eduquémonos cada día más, capacitémonos, son nuestros espacios, somos personas con principios, con valores, visioneras. Entonces, el mensaje más grande que quiero dejar es llegar a todos los corazones de ustedes nuevamente, como lo decía al inicio, y poder llegar y concientizar, socializar, y decirle a las nuevas generaciones que hoy en día está aquí una mujer berraca, echada para adelante, como decimos los colombianos, dejando lo más alto posible en este certamen, mi posición como señorita Cauca, que no los voy a defraudar, y a mis compañeras desearles también lo mejor, porque estamos cada una dejando por su departamento un legado inolvidable, y donde quiera que yo vaya, y en el escenario que yo siempre esté, siempre dejo huella y marco la diferencia. Excelente, Charol, entonces, no queda más que desearte realmente muchísimo, muchísimos éxitos en este certamen, en cada uno de tus aspectos a nivel de ida, y esperando obviamente poder encontrarme y poder verte participar, a la grande, como decimos acá en Italia, en el Miss International Trans, y por qué no, lo vamos a ver entonces pronto, sea en el Miss International Trans Colombia, en vivo y directo, por Pico de Megazin TV desde Italia, y también seguramente en el certamen Madre Miss International Trans del 2022. Un abrazo entonces desde acá, desde Italia, Pico de Megazin, y estamos entonces pendientes, Charol, esperamos seguir viéndote, y seguir viendo el avance que vas a llevar en este certamen. Vale, mis amores de Beta Picole, mil bendiciones a ustedes por sumarse a este hermoso evento, a todos ustedes mil bendiciones, no se olviden, no somos quien para juzgar, pero sí para amar y enseñar a educar. A todos ustedes, no se pierdan las transmisiones de la concentración que tenemos a partir del 24 de noviembre al 27 en Florida Maya, Miss International Trans Colombia. Ingresen también a las páginas principales y oficiales de nuestro certamen, y apoyen nuestra participación, en nuestras fotografías, en nuestros videos, y en muchas sorpresas más que vienen. De verdad, Dios les bendiga, y mil gracias por esta gran oportunidad. A usted, un abrazo entonces. Chao. Chao.